El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha recalcado este miércoles el apoyo y compromiso del Gobierno andaluz con el sector agroalimentario, al que ha considerado la locomotora que está tirando en mitad de la pandemia de la economía andaluza. Precisamente es el sector agroalimentario de Andalucía el que está tirando del carro, el que es la locomotora que está tirando de la economía de toda nuestra comunidad. Les garantizo hoy aquí, en su sede, en presencia de los responsables de la empresa y de la semesa, que el Gobierno andaluzía va a seguir protegiendo, va a seguir respaldando el sector del campo, el sector de la aceituna en general, la aceituna de mesa en particular, porque evidentemente hay que proteger lo que funciona y lo que genera riqueza y empleo. Durante su visita a las instalaciones de la empresa Ángel Camacho Alimentación en Morón de la Frontera, Vendodo se ha referido al sector de la aceituna de mesa para subrayar que Andalucía ha sido líder mundial de exportaciones en 2020 con 479 millones de euros vendidos al mercado internacional. El sector cerró el año 2020 con un superávit comercial de 467 millones y una tasa de cobertura de 3.938 millones de euros. Es decir, ¿qué significa esto? Que las exportaciones, lo que exportáis, multiplica en Andalucía las importaciones por 39 veces. Con estos datos, la industria de la aceituna de mesa se ha convertido en un sector más que consolidado en el exterior.